En Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana que hizo su parte y le alcanza. Saludos, sea bienvenido a esta emisión de Los de la Unión. Hoy nos estaremos acercando al universo creativo y es que vamos a estar conversando con un directivo que realiza una labor muy importante con respecto a la conservación. Ya le adelanto, que estaremos conversando con Otto Braña, director de Patrimonio de la Radio y la Televisión. Y hoy Los de la Unión va a establecer un diálogo tipo enlace, porque desde el Estudio Central vamos a hacer comunicación, conexión de inmediato con Otto Braña, quien se encuentra en su oficina. Gracias por aceptar nuestra invitación. Otto, quisiéramos acercarnos a sus primeros años de estudio y sobre todo a la etapa donde usted estudia en la Facultad de Elisa. ¿Qué recuerda de aquellos años? Mi primera escuela, sin dudas, fue SMBF, Radio Musical Nacional, una emisora donde entré a trabajar y donde todavía tengo programas. Hace casi 30 años, o sea, entré con apenas 21 años a SMBF. Entré siendo locutor, ahí me hice también director de programas, escritor de programas. Fue mi escuela, ya que en SMBF tuve contacto con lo mejor de la música universal y también con gran parte de lo que es el patrimonio sonoro del ICRT, de SMBF y del patrimonio sonoro de esta nación. Después estudié mientras trabajaba en SMBF como artista. Hice mis estudios universitarios en Elisa, soy graduado de comunicación audiovisual, especialidad director de cine, radio y televisión. Después de escuchar toda esta trayectoria, me surge la curiosidad. ¿Cómo Otto se convierte en directivo? Pasan unos años y me proponen ser director de la emisora. Así comencé la carrera como directivo, primero en SMBF, donde estuve cerca de cinco años al frente de la emisora. Después pasé a dirigir Radio Taíno y de Radio Taíno pasé a ocupar la dirección de patrimonio del ICRT primero y ahora la dirección de patrimonio del Instituto de Información y Comunicación Social. Estando en SMBF, primero todos mis programas en SMBF tienen mucho que ver también con el patrimonio. Dirijo también programas en Habana Radio, un programa que sale por las dos emisoras, por SMBF y por Habana Radio, y es la versión radial de la revista Ocus Habana. O sea que ahí es una vinculación no solo con el patrimonio sonoro, sino también con todo el patrimonio tangible, todo el patrimonio que tiene la Habana principalmente, y también hemos dedicado programas a otras ciudades del país. O sea que es una vinculación con el patrimonio que empieza primero desde mi formación profesional, desde mi formación artística, a través de los programas. Siendo directivo ya de SMBF, matriculo en la primera edición del diplomado en gestión del patrimonio histórico documental de la música, y es donde empiezo a trabajar con el patrimonio sonoro de la emisora, pero ya no solo en su divulgación, como hasta ahora, sino también en su conservación o en su preservación. Después alterno desde la dirección de Radio Taíno, me sigo ocupando también de esta línea de patrimonio, y es de esa manera que llego a la dirección de patrimonio del actual Instituto de Información y Comunicación Social. El hecho de haber empezado una carrera artística y haber mantenido una carrera artística dentro de los medios, me ha facilitado mucho la toma de decisiones como directivo, porque es algo que tú vas conociendo. O sea, por eso te decía que mi primera escuela fue SMBF, mi segunda escuela fue Radio Taíno, y siempre estamos aprendiendo. Pero es vital para la toma de ciertas decisiones haber tenido este conocimiento previo o esta preparación previa. Así que yo creo que como directivo, el trabajar directamente en la producción, el trabajar como artista, te da un aporte significativo, que vas a ver después en la toma de decisiones a lo largo de tu carrera, ya como directivo y no como artista. Es un aporte de experiencias vitales para la carrera de dirección también. Nos gustaría desde este programa conocer mucho más sobre la conservación y también conocer sobre la rutina de producción de este proceso. ¿Cuáles son las maneras entonces que existen, Oto, de clasificar el patrimonio? Durante años en la clasificación, primó un criterio historicista. Se ha vinculado en primer lugar a la antigüedad de los archivos, a la antigüedad del contenido y por ende también a la antigüedad de los soportes. Hoy defendemos que un archivo, un documento para ser patrimonial, no debe considerarse solamente por su antigüedad. Así consideramos patrimoniales los documentos audiovisuales que han sido premiados en los concursos nacionales e internacionales, tanto de hace algunos años, como por ejemplo, los programas premiados en este reciente Festival Nacional de la Radio Cubana son considerados también patrimoniales. Rompemos con ese criterio historicista que teníamos que lo patrimonial era solamente lo antiguo por su contenido y también por su soporte. Así programas realizados en diferentes periodos de la programación, grabaciones con imágenes o sonidos de personajes históricos o de personalidades del país, históricos o célebres, actores cubanos, hitos en la profesión, así como locutores. Todos esos documentos que testimonian esos trabajos son patrimoniales independientemente de su antigüedad. Se tienen en cuenta, de igual manera para esta clasificación, trabajos que permitan una valoración de la radio y la televisión desde el punto de vista histórico, como dijimos, pero también desde el punto de vista social, o técnico o aquellos audiovisuales o documentos sonoros que por su envergadura para la memoria histórica del país, la entidad determine conservar. Por ejemplo, las imágenes o programas realizados por el aniversario 500 de la Fundación de La Habana desde ese día constituyen sin dudas un patrimonio sonoro y audiovisual porque testimonian o documentan un hecho único e irrepetible que fue el día en que nuestra ciudad de La Habana cumplió 500 años de fundada. Con esto, quiero decir que no hay que esperar 50 años más para que se le reconozca como tal a un documento ser patrimonial o no. Cuando me pierda regresaré de mar Entre tus muros me vestiré de sal Estaré aquí bajo La sombra del bardo Que te nombra Anclada para siempre en ti La sombra del bardo La sombra del bardo Nunca podré escapar Nunca podré escapar De mi niñez En tu balcón Ni de los adoquines Que el viajero conquistó Piensa de la distancia Que mi amor Solo habita el portal De tu misterio Trovador Cuando me pierda Y no te pueda ver Desde estas piedras Abriraré tus pies Estaré aquí bajo La sombra del bardo Que te nombra Anclada para siempre Yo estaré aquí bajo La sombra del bardo Que te nombra Anclada para siempre En ti Nunca podré escapar De mi niñez Nunca podré escapar Así como este ejemplo Hay muchos otros Que pudiéramos citar Ahora ¿Quién declara Patrimonio Un documento sonoro O un documento audiovisual En la radio O la televisión? Pues las comisiones De patrimonio Que funcionan En cada canal O emisora Son ellas Las encargadas O sea Las que determinan Atendiendo a su relevancia Y a su significación Qué materiales Son patrimoniales De la emisora O del canal Y por ende De la radio Y la televisión cubana Y hasta ahí Estamos hablando De materiales Con un origen propio O sea Materiales Indiscutibles Como documentos De valor Generados Por una de nuestras Instituciones Sin embargo En Cuba En nuestras fonotecas En nuestras videotecas En nuestros archivos Se atesoran también Materiales Producidos En otras regiones Del mundo A pesar de ser Colecciones autóctonas De otros países Son colecciones De gran valor Para nuestros archivos Porque puede constituir Una imagen O un archivo sonoro Único Lo que convierte A ese registro fílmico A esa grabación Sonora O audiovisual A esa videoteca A esa fonoteca A ese archivo Lo convierte En un centro De referencia Para investigadores Y para usuarios En general O sea La riqueza De los archivos La riqueza De nuestras fonotecas De nuestras videotecas De nuestro archivo Fílmico Están precisamente En la variedad De sus colecciones Aquí en el archivo Fílmico De la televisión Cubana Por ejemplo Almacenamos colecciones De regiones Como la colección Británica La francesa La española Tenemos una excelente Colección De la antigua Unión Soviética Que por lazos Históricos Puede ser La más importante Y la más completa Además En toda América Latina ¿Qué tal amigos? Aquí Leda Cazares Desde Londres Dando otro vistazo A algunas de las películas Que he filmado Hace poco tiempo Durante un viaje a Escocia Gran Bretaña Es En realidad Cuatro países Diferentes Pero la gente Suele olvidarse De este hecho Especialmente La que vive aquí Sus historias Están tan entretejidas Y son de orígenes Tan remotos Que si no fuera Por las indicaciones Que se ven a veces En las carreteras No se notaría De que se está cruzando Una frontera Pero una vez cruzada Se siente perfectamente De que se está En otro país He aquí Una tierra romántica Y ufana de sí A veces pienso Que los escoceses Con su carácter exuberante Sus danzas tradicionales Y su alegría de vivir Se asemejan A los griegos A los vascos O a los italianos Más bien que a los ingleses Pero esta tierra solar De poetas Guerreros Y exploradores Es a la par Un país de industriales Y granjeros Su geografía Ha desempeñado Relevante papel En su historia Los clanes Equivalente escocés De las tribus Convivieron No siempre pacíficamente En valles separados El campo ahora Se en sí misma En calma Salvo la alteración Que consigo aportan Los autocares Colmados de turistas Muchos de estos Sostentan airosamente Los tartanes Distintivos De unos U otros clanes Y llegan en busca De los ancestrales Hogares solariegos Aunque vengan como turistas Escoceses Son ellos mismos Retoños de emigrantes Porque los escoceses Han sido siempre Intrépidos viajeros Cada uno de estos Plácidos lagos Está alimentado Por turbulentos Arroyos montañeros Y lagos y torrentes Laboran al servicio De los escoceses Astutos ingenieros En el corazón De Escocia El río Clyde Planqueado por astilleros Aquí fueron botados Los dos mayores Trasatlánticos del mundo Así como miles De menores navíos De los más varios Tonelajes Y para los más varios Pabellones nacionales Estas líneas de tiza Trazan el dibujo O bosquejo inicial Del barco Muestran el trabajo A efectuar Sobre las recias Planchas de aseo Que han de ser cortadas Configuradas Y finalmente ajustadas En su lugar debido El futuro funcionamiento Del navío Depende de estas líneas Esbeltas y alongadas En el caso De los barcos rápidos Más redondeadas Y grávidas Para los cargueros Fuera Sobre el altar Están las piezas Del armazón En espera De su ajustaje En los astilleros Es ahora enteramente normal El ver una de estas Inigentes piezas Siendo alzada Por una grúa Hasta colocarla En posición Mientras se haya En construcción Algunos de los barcos Gracias a estas partes Prefabricadas Se acelera la labor Estas imágenes Estos audios Llegaron a nosotros A través de intercambios De envíos Con televisoras O emisoras De todos esos países Que mencioné Y hoy están aquí Hoy están aquí Guardadas Hoy forman parte También De nuestro caudal Sonoro Y audiovisual Por lo que representan Un patrimonio Compartido Tan nuestro Como de quien Lo originó Se incluyen ahí Por supuesto Las imágenes Y contenidos Vinculados A los procesos Independentistas De África O a las luchas En Centroamérica En los años 70 En los años 80 También de otros lugares Algunas imágenes Han sido generadas Por nosotros Y otras no Para hablarlo Con otro ejemplo Creo que los ejemplos Ilustran bien O ilustran mejor Lo que estamos explicando Tenemos por ejemplo Documentos de Nicaragua Cuando hablamos de documentos Nos estamos refiriendo Precisamente Archivos sonoros Archivos audiovisuales Porque todos Constituyen documentos O sea Son documentos sonoros Son documentos audiovisuales Los documentos No solo son Los documentos en papel Por eso nos referimos En varias ocasiones Al término documentos Como te decía Tenemos una rica colección De Nicaragua Una excelente colección Fílmica Hace poco Recibimos la visita De la directora De la Cinemateca Nacional De Nicaragua Y especialistas De esa institución Y a ellos Les llamó poderosamente La atención Que nosotros Tenemos materiales Nicaragüenses Generados por ellos Y otros materiales Nuestros Sobre Nicaragua Precisamente Sobre los primeros años De la revolución sandinista Que ellos no tienen O sea Somos los únicos Que poseemos Esas imágenes Y a eso Es a lo que llamamos Un patrimonio compartido O sea Es tan nuestro Las que generamos nosotros O las que custodiamos nosotros Como las imágenes Que ellos Generaron en su país Pues nos ha dado que entra De pies Una, dos y tres Nuestro lema es Con disciplina Asistencia Puntualidad Y promoción Venceremos A los distintos De la revolución Bueno ya el compañero Juan Carlos Pues le estuvo iniciando Aquí Acompañándonos Ustedes Para que yo llegara Pues nosotros Vamos a comenzar La clase del día de hoy Hoy Estamos A tres de noviembre De 1982 Año la unidad Frente a la agresión Y como ustedes ven Tenemos una serie de oraciones En la pizarra Que yo quisiera Que algunos alumnos Individualmente Me lo leyeran Vamos a ver Que alumnos Pueden leerme esta oración Aquí hay muchos Que saben leer Que me levanten la mano Aluno que pueda leer la oración Vamos Rápido Vamos Contra el pie A ver Yo estudio Sigue Yo estudio Todos los días Muy bien Aquí tenemos al compañero Don Alberto Delegado a la palabra de Dios De nuestra comunidad Santana Y que usted me dice Las cubanas Que han llegado por aquí Bueno Para mi ver Han sido Unas personas Muy buenas Llenas de Gran bondad De buen espíritu Cristiano Porque han venido A demostrar Con su anegación En esta comunidad De la verdadera solidaridad De hermandad Para con nuestra patria Enseñándonos A nuestros hijos Y eso sin lugar a dudas Es otro ejemplo O un ejemplo Que ilustra Este término Que nosotros Estamos usando De patrimonio Compartido O sea Es tan nuestro Como de Nicaragua ¿Cuál es la experiencia Que usted ha tenido Formando parte De las comisiones De la UNIAC? Bueno He participado como jurado En dos premios Caracol En uno fui presidente Del jurado de radio En el otro fui integrante Del jurado de radio Y ha sido una Muy bonita experiencia Porque te da la posibilidad También de escuchar Programas de todo el país Y de De tener además Como miembro del jurado O como presidente Del jurado En una ocasión Interactuar con otros Profesionales Generalmente Personas de mucho talento Muy escogidas Para esa responsabilidad Con los cuales Uno puede entonces Debatir No solo sobre los programas Que está oyendo Sino sobre Otras Dudas Otros criterios Que surjan A partir De esta relación Personal que se establece Porque son varios días Escuchando programas Y valorando programas Además Creo que también Ha servido Para entablar Relaciones de amistad Con algunos De los Miembros de jurado Que estuvo en alguna ocasión No teníamos una relación Cercana Profesional De trabajo Ni humana Ni humana Y esto sirvió Para que de ahí A la fecha Tengamos excelentes Relaciones O sea Creo que por todos Los lugares Que se vea Es muy Muy llamativa La experiencia De ser jurado En estas comisiones De la UNED Oto ¿Cómo vincula El trabajo De conservación De la radio Y la televisión Con otras experiencias Internacionales? Cuando te hablaba De patrimonio Compartido Es que También existe Una responsabilidad Entonces existe Una responsabilidad Compartida Entre los Que generaron Esos archivos Y nosotros Que los custodiamos O sea Tenemos una responsabilidad Con ese patrimonio Que tenemos Que no es nuestro Y tenemos Una responsabilidad También con el patrimonio Que es nuestro Estamos hablando De la conservación De imágenes En rollos fílmicos En videocassetes En cintas Estamos hablando De procesos Sumamente costosos No son procesos Que se puedan enfrentar Solo Para eso Necesitamos Del apoyo internacional Para eso Necesitamos Generar proyectos Establecer alianzas Por eso Formamos parte De varias alianzas O varios programas Como el programa Ibermemoria Sonora Fotográfica Y Audiovisual En donde Representamos A Cuba En ese programa Gracias a ese programa Hemos obtenido Becas Para Para profesionales Cubanos Se han dado Varios diplomados Online Y hemos accedido A ellos En la modalidad De becas Estamos hablando De Diplomados Que cuestan Si se fuera A pagar la matrícula 1500 dólares Por tanto Es un apoyo Grande En la formación De nuestros Profesionales También Hemos accedido A programas De ayuda Para colecciones También formamos Parte de la red Centroamericana De archivos Fílmicos Sonoros Y audiovisuales Una red Que también Ha trabajado Sobre todo Este año En pos De la capacitación Y gracias A nuestra Pertenencia A esa red La fonotecaria De Radio Habana Cuba Leticia Cuesta Estuvo En un En un curso En Ciudad De Guatemala Y también Otro especialista De nuestra dirección Huenci Hoja Participó En una capacitación Que ofreció El INA El Instituto Nacional De la Audiovisual De Francia En Costa Rica Formamos parte También de la red Centroamericana Estamos presentes En la RIPDASA Tenemos relaciones De trabajo También con Con la FIAF La Federación Internacional De Archivos Fílmicos Con la de archivos De televisión Según sus conocimientos ¿Cuáles son Los desafíos Actuales En el contexto Que vivimos De la conservación? Esto es una tarea Que no se puede Enfrentar solo O sea Ningún país Puede enfrentar solo La digitalización Y la conservación De toda su memoria Histórica Estamos hablando De cientos De horas En muchos Formatos En rollo fílmico En videocassettes En cintas magnetofónicas Y en otros soportes Un proceso Que hay que digitalizar O sea Hay que digitalizar Hay que conservar Estos soportes originales Y esto es algo costoso Es algo que se necesita Del esfuerzo De todos Porque es una batalla Contra el tiempo Muchas gracias A los de la Unión Y a este canal Por esta posibilidad De hablar un poco Sobre nuestro patrimonio Con todos los televidentes Un agradecimiento especial A Bruno Con quien hemos trabajado En estos temas También Y estamos trabajando Ahora Que estamos preparando El séptimo taller Internacional De oportunidades Y desafíos De la audiovisual En el contexto regional Un taller que hacemos Con la Fundación Del Nuevo Cine Latinoamericano En el marco Del Festival de Cine Muchísimas gracias A usted Otobraña Por aceptar La conversación De este equipo De los de la Unión Que ha entrado En su departamento De alguna manera Estableciendo este enlace Pero queríamos conocer Muy de cerca Este trabajo tan importante Para la memoria histórica Para la memoria cultural De nuestro país Gracias por aceptar Nuestra invitación Y a usted Lo estaré esperando La próxima semana Somos los de la Unión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!